¿Lo organiza? ¿Tengo entendido que el negro piñera? ¡Ah, no! ¡Tengo entendido! ¡Tengo entendido! Miren, ahí están las candidatas que hicieron una manifestación pública aquí en el sector de la calle Constitución, en Bellavista, en Tanga, Colalés, caramba! Cinco candidatas, pero... Solo una, será la reina. Carvajal, Felipe Carvajal fue a hacer esto, no, también. ¿Cómo se llama actualmente el virus que afecta a gran parte de Latinoamérica? ¿Casia? Seguida de los mosquitos que está atacando en Brasil. ¿Quién es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional? Caderas. 90 centímetros. ¡Rica! ¿Usted está vuelto loca acá ya? Estamos realmente... Impresionados. La sensualidad se tomó el barrio Bellavista. ¿Cuál de todas estas bellezas nacionales será la reina del verano 2016? Yo. Por favor, muchachos, por favor, no se pierdan la siguiente nota. ¡Ay, la carona la admiro 100%, ojalá algún día poder seguir los pasos de ella! Estas son las postulantes al cetro de reina del verano 2016. Y como buenas candidatas, quisimos ponerlas a prueba. ¡Francés! ¡Francés! Dígale algo en francés. ¡Jetem! ¿Qué es eso? ¡Epa! ¡Oh, je! ¡Chinema! ¡Wow! Bueno, de una forma bastante particular. Catalina, ¿te gusta la música? ¡Me fascina la música! ¡La bailo! ¡Ay, caramba! ¡Chau, amigos! ¡Aquí todo puede pasar! ¿Quién te lo confirmó? ¿Bolivia? ¿Honduras? ¿O Miami? Respuestas de todo tipo. ¿Cuántas regiones tiene Chile? ¿Qué miss recibió la corona y la mantuvo en su poder por solo dos minutos? Pero ya veremos cuál fue el resultado del test al que la sometimos. 90 centímetros. Casi perfecto, ¿no? Cintura, cintura. 60 y 5. 65. Mira, me faltan 5 para hacer 90, 60, 90. Cada una con un atributo particular y que salta a la vista. Pero lo más importante, con las ganas de representar a las distintas comunas de la capital. Y con una final que se realizará en La Serena. ¿Adivine quién está en la organización de esta actividad? ¿Qué pasa, perrita? Papi. Van a ser, o una de ellas puede ser, efectivamente, Negrito, la reina del verano 2016. Una cosa que a ti te cuesta mucho, sobre todo, es coger. Es una pega difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, papá. Yo la verdad que el año pasado fui miembro, fui presidente del jurado. Y este año también soy presidente del jurado. Está muy difícil la cosa. No, chicas guapas, jóvenes. Obvio que el papurri no podía faltar en una actividad como esta. Oiga, Negrito, yo hoy día estamos con una intervención urbana que la sacamos a la calle para que la gente también las conozca, ¿no? Exactamente. Lo importante es que tener contacto con la gente, por eso estamos recorriendo todo Chile. Usted me dijo que era Eli. Eli, yo la nunca sé. ¿De qué es como una f***, Eli? De Quinta Normal. Quinta Normal. ¿Quinta Normalía se murió así? Sí, sí. Con todo el respeto, por supuesto. Mire, usted me va a ayudar acá. Miren, por favor, chiquillos. Vamos a comenzar a girar con la cámara de Jimmy y yo, que van a retar en la casa de Jimmy, ¿eh? Sí, sí. Rony, pues, esto es una peda difícil de verano. 95 centímetros. Bien, estamos bien. Bárbara. Oye, Bárbarita, ¿de dónde estuve? ¿De qué comuna? Maipú. Maipucina. Maipucina de Río. Bárbara. ¿Conoce su media usted? Vamos, mire. La gente, la gente se ve. Chiquillos, ¿cómo está nuestra amiga? Bien, por favor. Oye, se volvió loco el amigo ahí. Sí, cerrando acá la parte de arriba. Esto mide exactamente 78 centímetros. Acá en la mañana de Chile y el Sol, registrando, nuestra amiga tiene 60. Tenía mucha razón usted, mide 60. 60 de cintura. Su cola mide exactamente 90 centímetros. 90. Cabella, Nicole Navarro. Por favor, paneo de Jimmy yoke. Nicole, vuélvete loca, la cámara es tuya. Comienza a seducir, a coquetear a esta mujer que viene desde la comuna de La Cisterna. Ella también quiere convertirse en la reina de este verano 2016. Estamos acá en el barrio Bella Vista. Y Nicole, nuestra amiga, tiene exactamente 85 de gusto. ¿Está bien? Sí, está bien. Y la cintura es 61, Nicole. ¿Qué le parece? Casi, casi 90. ¿Qué le parece a nuestra amiga acá? Nicole, es linda. Un angelito de ella. Pongan atención al histrionismo de la siguiente candidata, Catalina Vera. ¿Cómo estás, Catita? Muy bien, muy feliz de estar acá. Me gusta mucho tu energía y sobre todo tu bikini. ¡Ah, un manjar! Muy floreado para el verano, alegre y también sexual. Por supuesto, queremos conocer sus medidas. Ella mide, de arriba, 88 centímetros. ¿68? No estamos mal, está bien. La cintura mide 65. Falta poquito, vamos, que se puede. Montando todos sus botes histriónicos, nuestra amiga Catalina. Hola, amigos, soy Solange, tengo 22 años y represento a la comuna de Santiago. La cámara se vuelve loca a esta hora porque vamos a medir la cadera de nuestra amiga. Y dice así, 90 centímetros. Casi perfecto, ¿no? Sí, casi perfecto. Pero estas chicas no solo son simpatía y sensualidad. Habrán pasado nuestro test porque las mises no son solo bellezas, también son inteligencia y cultura. La pregunta para usted dice así, ¿cómo se llama actualmente el virus que afecta a gran parte de Latinoamérica? ¿Un virus? Casi, algo así, parecido. Sí, de los mosquitos que está atacando en Brasil, Ecuador y todas las partes tropicales, pero no me acuerdo bien el nombre. Zika, Zika parecido. Catalina, ¿te gusta la música? Me fascina la música. La bailo. ¡Muérdelo, mami! ¿Quién te lo confirmó? Bolivia, Honduras o Miami? Creo que... Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. ¡En TV Zona! Puerto Rico me lo regaló. Miami me lo confirmó. La perdimos. ¿Qué miss recibió la corona y la mantuvo en su poder por solo dos minutos? Yo. Pero... Miss Colombia. Muy bien, acertó. Claro, qué pena lo que le pasó. Terrible, terrible. ¿Y si te pasara algo así a ti, un error de esa característica? Yo creo que lloraría mucho. ¿Cuántas regiones tiene Chile? 15. ¿Quién es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional? Salah. ¿Salah? Correcto. Arturo Salah. Muy bien. Sí. Ahí está. Soy yo, chigano. Los espero con un show. Muy, muy reggaetonero. Las chicas siguen con su preparación para ser reinas de este verano. De seguro, varios ya tienen su favorita. ¡Y el verano! Me gustó la... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estas cosas pasan en el verano?